...de la motocicleta y le dispararon sin media palabra. Ahora se está haciendo partida de la utilización de las personas que atentaron con tu compañero. Señor. Se está haciendo partida de la localización. Se está buscando algo presunto. Sí, ahí están personales técnicos, personales, investigaciones, están en lugar del hecho. Ahora me confirmaron que la cámara de 911 también funciona. Vamos a tener enseguida algunos videos con relación a eso. Comisario, ¿cuántos ha hecho más de me va a ocurrir para que la policía la tome una actitud? Si no saben cuántos compañeros, no puedo preguntar cuántos. ¿Van a esperar un poco más para tomar una actitud un poco más seria? Estamos trabajando en relación a eso, compañero. Lastimosamente ocurre eso. Mientras eso, la ciudadanía debe encerrarse en sus casas. Y eso, no sé cómo es la situación, compañero. Vamos a investigar y aclarar. Como uno de los más altos jefes policiales, ¿cómo usted respondería a este caso? ¿Se le nota de manos atadas a las autoridades policiales? Yo no diría que estamos en las manos atadas. O sea, lastimosamente no somos adivinos de esta situación y lastimosamente ocurre esto. Ahora los primeros detalles. Porque usted también maneja mucha situación. Según la versión que yo estoy escuchando, maneja mucha situación también. Porque yo estaba en el lugar del hecho. Y muchas versiones ya escuché en el lugar del hecho. Esa es su colega. ¿Cuántos casos más debe de haber y se le va a culpar siempre a la víctima? No, no sé si me puede responder, compañero. ¿Cuántos casos más puedo? Se va a esperar culpar a la víctima. ¿Hay algún tipo de... Ya... ¿Algún hilo de la investigación, comisario, en este caso? Y ese justamente está a cargo del comisario Vidal. Y ahora él me confirmó con relación al video que el 911 tiene. Funciona en la cámara y vamos a obtener en minuto el video. ¿Se le vea a los escuelos señores? Sí, hacia Ruta Quinta, supuestamente, según el hermano de la víctima. ¿Estaba con algún tipo de protección, casco, qué es confirmando? Ellos estaban ambos con casco, supuestamente. Ahí está un Oscar. La respuesta, comisario José Portillo. Una de más confirmando que están de manos atadas ante el crimen organizado. Y bueno, tomamos las palabras del comisario Rubén Paredes, quien semanas atrás nos decían si el crimen organizado mata a Pedro Juan Caballero, voy a renunciar. Es lo que nos manifestaba el comisario Rubén Paredes. No sé cuántas muertes más debe haber para que el comisario Rubén Paredes tome en serio y haga algo por la seguridad de la ciudadanía de Pedro Juan Caballero.